Este es un video para presentarle a usted como estamos utilizando el equipo, como están seteados cada uno de los equipos. Y como usted observara y podrá tomar sus conclusiones sobre como se está realizando el uso del equipo. Aquí le mostramos vistas para que usted tome sus conclusiones y de como se está utilizando el equipo, de como está instalado el equipo. También le vamos a mostrar una imagen, una imagen completa de la mano de mi amigo. Donde se presenta la imagen, pero en ningún momento sale la pinza de biopsia. La pinza de biopsia, como usted observara, la pinza de biopsia en su mano, ahí tiene el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Aquí vamos a tomar una toma más de cerca, donde está moviéndose la pinza de biopsia. Y usted verá acá en la imagen, no se observa esto. Lo que sí se observa claramente en el broncoscopio. Para que ustedes también observen, vamos a tomar una vista completa. De donde el Dr. Pepo, José Barrasa, está haciendo el movimiento para que esto se presente. Al igual que lo hicimos anteriormente con el broncoscopio. El broncoscopio, aquí tenemos esta vista. La sombra que aparece allí es una sombra producida por la... Esa sombra no se está viendo ahorita mismo en el display, en el monitor. La imagen, en el picture, solamente es un... Se ve completa, se ve nítida. Pepo hace movimientos del mismo broncoscopio. Del mismo broncoscopio. Para que vea los movimientos y se aprecen. El brillo tampoco es un brillo producido por la lámpara de arriba. Así que ahorita mismo es una buena imagen. Lo que yo quiero para que ustedes tomen conclusiones es que la pinza de biopsia en este equipo, en el gastroscopio, no se observa. No se observa, no se observa. No se observa en la imagen, cosa que sí es más concluyente en el broncoscopio. Aquí hemos utilizado el white balance para que se dé una buena, una mejor imagen. Hemos hecho todo lo posible. También el pictel, el que estamos utilizando ahorita mismo, fue uno de los primeros que nos mandaron. Con este podemos utilizar manualmente la intensidad, como usted podrá apreciar en la pantalla. Hay cambio, hay mayor intensidad, menor intensidad. También esto lo podemos notar cuando le damos movimiento al equipo, donde si lo movemos para una parte más oscura, la intensidad de la luz es mucho mayor. Es mucho mayor, como podrá observar, si lo corremos hacia la luz, la intensidad disminuye. O sea que el auto, el equipo, está ahorita mismo trabajando con la tarjeta que le pusimos. Bueno, no me queda más que despedirme. Mandarle saludos desde acá, desde Panamá. Y que ustedes puedan decirnos a nosotros por qué se sucede ese fenómeno. Para mí es que la luz, las dos luces que tenemos allí no están convergiendo para que se vea la pinza de biopsia. Aún aumentando la intensidad de luz, en el monitor no se aprecia la pinza de biopsia. Si podemos tomar otros videos como las letras del teclado, del keyboard. Y las cuales se aprecian en la pantalla. Bueno, quisiera, si hay que mandarle otras cosas, me encribe o me llama. Bueno, saludos, y gracias.